Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y os traigo un vídeo que me hacía un millón de ilusión traerlo, que es la build del papucho, la build del papote, la build del juzbando, Songli. Y se viene, se viene la 1.5, esto es una build actualizada para esta 1.5, para que lo disfrutéis, ya que mucha gente se lo perdió, porque cuando salió, salió Pocho, el Pocho Songli salió y luego lo bufaron, lo bufaron y se puso bastante fuerte, de hecho a día de hoy es un personaje muy fuerte. Simplemente, lo recomiendo, si no sabéis si tirar entre Eula o Songli, recomiendo un pelín más a Songli y os dejo por aquí el vídeo donde os explico las diferencias para que al final vosotros tiréis a lo que más os gusta. Y poco más gente, tenía como os digo un montón de ganas de traeros la build, básicamente porque yo a Songli, la historia mucha de la gente que conoce el canal o me sigue en los directos de Twitch, que me sigue más a fondo, no simplemente de vez en cuando alguna build y tal. Sabe la historia, sabe que yo en el banner de Songli tiré por Razor, soy super mega full amante de Razor, me salieron dos Songlis en 50 tiradas y una mona además, ese banner fue un despropósito, pero no lo usé hasta hace bien poco, hasta que empecé a crear contenido para YouTube, dije Songli, aunque yo no lo usé, sé que es un personaje bastante fuerte después del buf, me gustaría traerlo. Lo subí, lo aprendí a usar bien, lo maineo, a día de hoy lo uso en mis mains equipos para el abismo y le he cogido bastante cariño, de pasar a no querer usarlo, tenerlo castigado con C1 a, como os digo, tenerlo en la mayoría de mis equipos mains. Así que gente, poquito más, espero que disfrutéis esta build de Songli tanto como la voy a disfrutar yo haciéndola, que os toque, que os salga si vais a tirar por él, ojalá que os salgan cuatro Songlis en una sola tirada y vamos con el vídeo. Muy bien gente, Songli es un nuker, sub DPS vamos a llamarle, de Geo, es el arconte Geo, es Reslapis, es Morax, es el arconte del... Nineros. Y bueno, mucha gente lo lleva como DPS, no escala demasiado con los básicos, no es recomendable llevarlo como DPS. Os haré un pequeño apunte, un pequeño margen cuando os explique las builds para daros la versión de DPS, pero yo siempre os voy a indicar la mejor versión del personaje, cómo ayuda más al equipo, cómo os ayuda más a vosotros en los retos del juego. Y Songli, por supuesto, el mejor rol es Nuker. Sus talentos, pues como os digo, el básico no solo no escala fuerte, sino que escala bastante pocho para ser un lancero. Pero Rosaria, sin ir más lejos, a nivel 1, escala muchísimo más, aquí lo veis, muchísimo más que Songli. Y según vas ascendiendo igual, hasta Rosaria escala mucho más que Songli. Rosaria tampoco es que se lleve bien como DPS, hay mejores. Pero bueno, hace una cadena de básicos bastante útil, 6 como nos pone por aquí. Y el cargado es bastante curioso de ver, cuanto menos os lo enseño. Estaba aquí farmeando. Que haces así y haces daño. Está bastante curioso el cargado. Luego, aquí empieza ya lo bueno, el kit, lo interesante de Songli. Y es, la habilidad elemental tiene dos versiones, la normal y la mantenida. Como muchas de las habilidades de este juego, que está muy bien, así tienes más juego. La normal simplemente pones un pilar, la mantenida, además de poner un pilar, te generas a ti mismo un escudo. Este escudo, además de recordar que los escudos geo fueron bufados, con lo que tienes resistencia física y elemental a todo, un montón. Además escala con la vida máxima de Songli. Ahora os explicaré por qué Songli se construye a vida. Bueno, se construye como a daño, pero se le puede sumar vida. Y además, este escudo, ya sabéis que después del buf, que es la parte fuerte de Songli, reduce, como veis aquí, un 20% la resistencia física y elemental de todos los enemigos. Es decir, este escudo más un superconductor es un 60% de reducción de defensa física del enemigo. Por ejemplo, para vuestro Razor o simplemente este 20% elemental a casi cualquier otra cosa es bastante daño para todo vuestro equipo. Recordar que menos los Illichur flojitos, la mayoría de mobs, de enemigos, tienen bastante resistencia elemental. Y cuanto más escalan de nivel, es decir, los pisos altos del abismo o el mundo, si tenéis mundo 8, que es el más alto, escalan mucha resistencia a los enemigos tan solo por su nivel. Así que el escudo de lo más útil que hay. Y por último, no solo esto, sino que la habilidad elemental hace bastante daño. No el daño que hace al invocarla, sino la cresta, aquí le llaman cresta, daño cresta de piedra, pone por aquí. Se queda en el campo, se queda en el campo haciendo daño, mientras tu DPS también hace daño. Y está bien optimizado yo que juego con Song Lee porque no suele fastidiarte las reacciones elementales, que esto es un punto a favor también. ¿Qué vayas a hacer con otros personajes? Es como que le da el tic de Geo, genera un escudo, pero enseguida se quita el elemento Geo del enemigo y se mantiene el anterior elemento que tuviese. Que esto es muy útil, como os digo, porque hay otras reacciones, por ejemplo el Geo, hay otros personajes de Geo que le hacen la reacción de cristalizado, te quitan la reacción principal y te fastidia en el combo. Con Song Lee, dado que lo buffaron, ocurrió todo esto, probablemente se han fijado en que no te fastidia las reacciones para que Song Lee sea full utilidad. Entonces, como os digo, resumido, escudo, bajar resistencias, el pilar y el daño del pilar, muy útil la habilidad elemental. Cabe destacar, por último, no quiero alargarme mucho más con la habilidad elemental, cabe destacar que el cooldown que tiene, duración del escudo 20 segundos, tiempo de espera de mantener pulsado 12. Es un tiempo de espera muy corto y tiempo de espera de pulsar una vez 4 segundos, eso ya ni te cuento lo cortito que es. Pero bueno, como veis el escudo, si no te lo rompen, porque escala con la vida máxima de Song Lee, dura más el escudo que el tiempo de espera de mantener pulsado. Es decir, que además está hecho para que tengáis perma escudo. Y la ulti, la locura de este personaje, la lanza un meteorito, cruza los brazos, dice Tendu Banshu, y te rompes el juego. Ya está, esta es la ulti. Bueno, ya lo sabéis, escala muchísimo la ulti. Ahora, nivel 9, como la tengo yo, petrifica a los enemigos 3,9 segundos, casi 4 segundos. Tiempo de espera 12 segundos, bastante poco, muy muy poco, y energía elemental 40. Muy, muy, muy poca energía elemental. Con la C1, por ejemplo, que es como lo tengo yo, como puedes dejar dos pilares en el campo que van resonando, no siempre generan partículas, eso sí. Pero, os aseguro que menos en el piso 11 del abismo, que tienes como el halo este de energía elemental electro, que reduce la energía, y Song Lee, pues, se ve bastante perjudicado por esto, menos en el piso 11 del abismo. En el resto de pisos sueles tener perma ulti siempre. Luego, el primer talento de ascensión, por lo que veis aquí, cuando el escudo de Jade recibe daño, se fortalece. Cuando el personaje esté protegido por el escudo recibe daño, su protección, la protección del escudo, aumenta en un 5%, y este efecto puede acumularse hasta 5 veces, y dura hasta que desaparezca el escudo de Jade. Esto es más protección con el escudo. Por eso, y sabiendo esto, os comentaré, y os comenté en el vídeo donde os comento, el nuevo set de artefactos, porque no es tan indicado poner ese nuevo set, que lo único que hace es bufar al equipo, y darte más vida a Song Lee, y bufar 30% el escudo, porque es muy defensivo. En el abismo no necesitas defensa, necesitas daño para acabar en el tiempo suficiente. Y realmente Song Lee ya tiene un escudo que está muy fuerte. Como veis, su primer talento de ascensión solo, lo único que hace, es volver más potente todavía si cabe el escudo. Así que realmente, como veis, es una mala bestia el Song Lee, tanto defensiva como ofensivamente. Y el siguiente talento de ascensión, el daño infligido por los intereses ataques de Song Lee, aumenta en proporción a su vida máxima. Este es el talento donde os digo que escala en vida, pero sobre todo lo que más escala en vida realmente y os va a ayudar es la ulti. Y el escudo que generáis, que como veis aquí, la absorción base 1787 a rango 5 es mucho. Y luego adicional, 17% de la vida máxima. Es un 20% aproximadamente, es mucho. Entonces Song Lee realmente donde ayuda a escalar con vida es aquí. Aquí os pone, aumenta el daño de ataque normal, ataque, carga y ataque descendiente en un 1.39% de su vida máxima. Esto a menos que lo llevéis de carry, no es útil. Y como os digo, Song Lee de carry, no es útil. Y luego lo siguiente pone, aquí sí nos ayuda un montón. Aumenta en un 1.9% de su vida máxima el daño de la resonancia de la habilidad elemental. Recordad que aquí ya estáis aplicando mucho daño. Y aumenta el daño de la ulti en un 33% de la vida máxima de Song Lee. Este 33% de tu vida máxima es bastante daño. Y luego el talento pasivo, recupera el 15% de minerales utilizados en la fábrica de lanzas. Cuando vas a fabricar una lanza, pues pones a Song Lee y te reduce el coste, te ayuda. Luego vamos con las constelaciones, que en los 5 estrellas suele ser más breve. Porque son 5 estrellas, no todo el mundo lo tiene al máximo. La C1. En mi personal opinión, yo que lo tengo C1 prácticamente sin quererlo, pero lo he usado así, súper útil. Por ejemplo, Nexer, hace poco vi un vídeo suyo, dijo que él quería tirar por Song Lee, pero no quería la C1. Tal vez porque desea ahorrar protogemas, ojo, no porque... Pero sí que dijo, no, yo no lo veo útil con la C1, no sé qué. Yo lo he usado. No te interrumpe reacciones elementales. Elementales, haces el doble de daño con la habilidad elemental, generas el doble de energía con Song Lee. Es muy útil. La C1 de Song Lee es sumamente útil. Así que, si estáis pensando tirar por constelaciones, la 1 es muy, muy, muy útil. La segunda lo que hace, al caer la ulti, otorga un escudo de jade a todos los personajes en uso cercanos. Es decir, al tirar la ulti directamente, reseteas el cooldown del escudo. Sí que os digo que no es tan útil por lo siguiente. Para el multijugador sí que está útil. Pero a día de hoy yo, por ejemplo, no hago casi nada multijugador porque funciona mal. Los dominios te los puedes hacer tú solo. Sí que van a agufar en la 1.5 el multijugador y van a hacer que ganes el doble de experiencia de amistad. Si estás subiendo tus personajes hasta nivel 10 de amistad, con lo cual no está mal. Pero sí que diría que esta segunda constelación no es tan útil, como os digo, fuera parte del multijugador. Porque realmente, yo que uso a Song Lee, casi siempre o siempre tienes el escudo. Siempre tienes el escudo. No necesitas otro escudo más con la ulti porque lo tienes. El escudo tiene 20 segundos de cooldown, pero el castear la habilidad elemental cargada para ponerte el escudo son 12. Siempre tienes escudo. Luego la siguiente es la habilidad elemental más 3. Ojalá fuese la ulti porque mucha gente iría a por esta, seguramente. La siguiente lo que hace es aumenta el área de lluvia estelar, es decir, la ulti en un 20%, bastante útil. Y aumenta en 2 segundos la duración de la petrificación. Si ahora mismo tengo 4 más 2 serían 6. 6 segundos petrificar un enemigo es mucho, es muchísimo. Así que esta cuarta constelación es potente, no tanto como la primera, pero es potente. Esta es la ultima, es 3. Esta yo creo que quien vaya por constelaciones y tenga 5 es un Song Lee que se carga el juego él solo. Y la última, que además yo no me había percatado, me dijeron, sí, sí, Song Lee cura con la última. Yo jamás había leído la última constelación, pero me sorprendió mucho. La última constelación pone, cuando el escudo de Jade recibe daño, el 40% del daño recibido se convierte en vida para el personaje en uso. O sea, que si ya eres inmortal con el escudo de Jade, aquí ya imaginar, porque pone el del daño recibido. Entiendo que con el escudo puesto, con lo cual la vida no te va a bajar, pero sí te vas a curar un 40% del daño que ha recibido el escudo. No tú, sino el escudo. Tú no vas a recibir daño, pero sí te vas a curar el 40% del daño recibido por el escudo. Con lo que aquí sí que vas a ser puramente inmortal, con la C6 de Song Lee. Y pone, no se puede recuperar más del 8% de vida máxima del personaje cada vez que se activa el efecto. Es decir, por cada golpe que te den. Pero ya sabéis que los saltos del abismo te tumban con un golpe, así que mejor no recibir muchos. Esta última, esta C6, yo creo que incluso puedes llevar un equipo sin healer. Con la C6 de Song Lee, quitas un healer, quitas a quien sea, vas todo full nook, full super daño, a lo bestia. Y disfrutas. Luego, vamos con la build, con los artefactos. Aquí contaré cómo funcionaría con el nuevo set también. Y es bastante sencillo. Os voy a hablar de varias variantes, porque también está la de DPS y quiero, aunque sea, mencionarla para la gente que quiera usarlo como DPS. Ojo, viene Eula, Razor, por ejemplo, Ningguang, son bastante más potentes que Song Lee como DPS. Sí, Ningguang, que es un 4 estrellas, es el más potente que Song Lee como DPS. Pero bueno, para quien le guste mucho, ya sabéis que para gustos los colores y este juego principalmente tiene que gustarte las cosas, por supuesto. Entonces, la breve mención al set DPS, pues sería con el nuevo set que va a salir, ojo, no os pongáis a farmear sanguinario, no os pongáis a farmear gladiador, no perdáis vuestra resina. Ahora, Song Lee DPS va con el nuevo set de DPS, ojo, de la llama pálida, el que dije en el vídeo del set, que va a ser el nuevo mejor set para Razor, para Eula y para personajes que quieras llevar de manera física y que, por supuesto, la habilidad elemental te ayude. Porque hay personajes que la habilidad elemental no te ayuda. Entonces, Song Lee DPS, full set de la llama pálida. Ya está. Luego, el Song Lee que realmente conocemos de toda la vida, el Song Lee Nuker, el Song Lee Support, el Song Lee que revienta el juego. El Song Lee de toda la vida ha sido el 2 de Petra Arcaica, 2 de Nobleza, mucho más daño con la ulti, y al fin y al cabo, si buscas en los subestats vida, ahora veremos, pues tanquea mucho tu escudo, además la vida hace más daño con la ulti con la habilidad elemental, con lo que esta es la mejor versión de Song Lee. Está el nuevo set, el nuevo set, ya lo conocemos, ya hablé de él, te da 2 piezas 20% más de vida, con lo que es más daño, pero no es más daño que, por ejemplo, los de Nobleza, tenerlo en cuenta. Y 4 piezas al golpear con tu habilidad elemental, digas el pilar de Song Lee cuando tú no estás en el campo. Da a todo el equipo un 30% más del escudo que tenga en ese momento, y un 20% más de ataque, parecido al bufo de full Nobleza. ¿Qué ocurre con este set? Que es para un Song Lee defensivo, y como os comento siempre, ya lo he dicho de que he hecho en este vídeo, es una trampa, o sea, os sacan un nuevo set para que os hypeéis, gastéis la resina, pero luego cuando lo testéis realmente, os dais cuenta de que la defensa no es tan importante, porque Song Lee ya tanquea suficiente y demasiado, y el escudo es una locura, con esta build, simplemente. Y como os digo siempre, os lo digo desde la experiencia, de alguien que se ha pasado hace 7-8 resets, bueno, 7, 6-7, el abismo con todas las estrellas, con todas las estrellas. No simplemente que me lo haya pasado, sino bastante experiencia. Necesitáis daño, no necesitáis defensa, porque con el escudo que os da Song Lee más un healer en el equipo tenéis más que suficiente, y de hecho el healer lo podéis llevar a daño. Yo en el equipo de Song Lee llevo a mi Diona a daño, aquí lo veis, 2 de Nobleza, 2 de Nomada del Invierno, 62% de probabilidad crítica, y de hecho mirad la vida, tiene 20k, que no es tanto, y la llevo a daño, y me sobra. Entonces, ¿el nuevo set de artefactos está bien? Sinceramente no. Aunque sea controversial, sinceramente no está bien el nuevo set. Puede hacer un buen combo si lleváis en el equipo el nuevo set más un Nobleza, que da 40% de ataque al carry principal, más la baja resistencia que da el escudo de Song Lee. Puede llegar a estar bien, es mucho daño para vuestro carry, pero sinceramente no compensa todo ese tanqueo y ese 20% de ataque para vuestro carry con el daño real que hace Song Lee con el set antiguo que teníamos. Con lo cual, mejor set para Song Lee si realmente no te quieres gastar resina en farmar el nuevo set, porque todavía estás dudando el set de toda la vida. Esto sería, ahora, dentro de los artefactos, creo que va a ser más o menos parecido, tanto si lo llevas a DPS como si lo llevas a Nuker, serían la Flor Vida, en los subestats, probabilidad crítica, daño crítico, ataque porcentual y recarga de energía. Si muchas veces os digo maestría elemental para reacciones y demás, Song Lee no, porque la maestría elemental simplemente aumenta la eficiencia de los escudos generados por una reacción de geo, de cristalización. Esto no es útil, ya tenéis suficiente escudo tanto con Song Lee como con cada escudo que generáis con el pilar, así que vais sobradísimos. Entonces eso, ataque por ciento, daño crítico, prueba de crítica, recarga de energía y vida. En Song Lee todos esos artefactos que están prácticamente perfectos, pero os se han jodido porque se han ido un par de dupes a vida, a Song Lee le vienen bien, porque toda la vida en Song Lee escala con su escudo, con el daño sovil elemental y con su ulti. Así que, vida. Importante en Song Lee. En la pluma ataque siempre, como veis aquí tengo probabilidad crítica, daño crítico, recarga de energía, vida. Bastante bien esta pluma, como veis. En el reloj siempre ataque. Ha habido muchas comparaciones, si funcionaba bien con vida en el reloj, si hacía daño, si tanqueaba. Siempre mucho mejor ataque. Vais a meter tranquilamente 15-20k más con la ulti si aquí ponéis ataque. Y de nuevo, como veis aquí, tengo ataque flat, ataque plano, 66 además, que no suele ser tan útil, pero bueno, 66 es una cantidad muy alta. Probable crítica, vida y vida. El reloj, de hecho, es una de las cosas que podría mejorar de Song Lee en mi Song Lee. Luego, en el cáliz, si lo lleváis de DPS, pues bono de daño físico. Si lo lleváis como nuker, como bestia parda, sería bono de daño geo. Además, este reloj, de lo mejor que me ha podido salir. 20% daño crítico, vida por ciento, probabilidad crítico, bono de daño geo, una maravilla de reloj. Y por último, el casco. El casco, como siempre os digo en la mayoría de builds, si tenéis un arma con probabilidad crítica, pues en el casco daño crítico. Si tenéis un arma con daño crítico o con otra cosa que no sea daño crítico, probabilidad crítica en el casco. Prácticamente, como siempre, con los sub DPS o nukers. Entonces, como veis, igual, probabilidad crítica, ataque, vida por ciento. Tiene 47 de maestría elemental, que de hecho es bastante. Pero bueno, con Song Lee no lo usaré. Tal vez el día de mañana sí consigo un casco mejor de daño crítico. Aún así, este casco está prácticamente brutal para casi cualquier otro personaje. Así que esta sería lo que se busca en los sub stats de Song Lee. Y ahora vamos con las armas. Las armas de Song Lee. Es bastante fácil distribuir o ordenar las armas. Y luego el tema de DPS, pues ya sabéis. Os voy a hacer un inciso con el DPS. La lanza de espina de Raúl que da buen daño físico está muy bien. Las lanzas de 5 estrellas y de 4 que dan probabilidad crítica para el DPS están muy bien. Y la lanza de la forja, la pica de la luna creciente, también está muy bien para el set físico de Song Lee. El set de DPS con el nuevo set de la 1.5. Esto sería, muy resumidamente, las armas para DPS. Ahora, las armas para Nuker sí que usaré un ranking, un tier un poquito más elaborado, más detallado. Las tres mejores armas realmente para Song Lee de Nuker o DPS, que he supuesto, son las tres de 5 estrellas. Que son número uno y mejor lanza de lejísimos. Ojalá vuelvan el banner porque es posible que intente un último intento por el Homa. Porque ya tuve decepción y hoy mucha gente porque no salía. Eso es otro tema. Número uno, Homa. Os lo estaré poniendo aquí de fondo mientras os lo cuento. Número dos, la lanza primordial de Jade. Número tres, la lanza de 5 estrellas que no sé cómo se llama, que también la estaré dejando por aquí. Que es de Geo. Tres mejores armas para Song Lee. Ahora, las lanzas de 4 estrellas para Song Lee. Que si no tienes ninguna de 5 estrellas, pues puede funcionar. Las dos mejores son la lanza del duelo del pase de batalla, básicamente por la probabilidad crítica altísima. También el buffo de ataque que te da. El ataque básico es un poquito bajo. Y la lanza lítica. De hecho, la lanza lítica, si la tenéis a partir de rango 2, el 1 es un pelín más pobre. Pero a partir de rango 2, rango 3. Y lo lleváis con un equipo full Liyue teniendo en cuenta que Song Lee es de Liyue. Con lo cual ya tenéis un stack asegurado con Liyue. Yo, por ejemplo, a rango 2 tengo 4% de probabilidad crítica por cada personaje. 4 por 4 son 16 de probabilidad crítica. Más 8 por 4, 32 de ataque. Más el ataque base que tiene, que es alto. Más el ataque por ciento. La lanza lítica está súper fuerte con Song Lee. Y de hecho, con la lanza lítica, como os digo, a partir de rango 2 o incluso rango 3, que os daría un 20% de probabilidad crítica. Más el 5 base, son 25. Más tal vez un equipo de crío o una rosaria que buffa el probable crítica o algo así. Podríais ir directamente con la lanza lítica y el casco de daño crítico. Sería una burrada de Song Lee lo que podéis hacer. La lanza lítica, muy buena, muy recomendable. Y luego, realmente, la última que me falta, que puede ser útil, es la del peñasco oscuro, que da daño crítico. Recordad que siempre comento que el peñasco oscuro, aunque os hayan pintado mucho hype sobre esas armas de la tienda, no son tan buenas. Son buenas por encima de otras, por el hecho de darte daño crítico. Pero no son tan buenas porque la pasiva empieza a activarse cuando derrotas enemigos. Con el personaje que tiene el arma, ojo, no vale con otro. Y claro, con Song Lee no vas a derrotar muchos enemigos, no estás en el campo, no eres el carry principal. Y en los pisos altos del abismo, donde realmente necesitas una buena combinación, donde se demuestra realmente, si sabes romper el juego, con romper me refiero a entenderlo, a sacar el máximo jugo, a despiezarlo, ya sabéis. En el último piso del abismo solo hay dos enemigos por sala, con lo cual las pasivas del blackleaf, del peñasco oscuro, no aplican prácticamente. Con lo cual tienes un arma que sí, tiene un ataque básico bajo y tiene un daño crítico mediano-alto, pero una lanza, un arma al fin y al cabo sin pasiva. Con lo que el peñasco oscuro realmente está bien, pero por debajo de estas dos. Luego, pues la aparición del dragón, maestría elemental, no sirve para nada. La lanza de Favonius con recarga de energía puede venir bien si os falta mucha, mucha recarga de energía, si veis que no tenéis ulti todo el rato y si no tenéis ningún otro arma, porque los golpes críticos, y cuentan los del pilar, mientras no estás en el campo, generan partículas. Entonces la lanza de Favonius como última opción puede llegar a estar bien. Y estas serían las armas, las armas para Songli. Y por último, llevamos una media normal de duración del vídeo, por lo que veo, lo que siempre nos suele durar, composiciones de equipo para Songli. Bien, Songli a diferencia de otros personajes, que siempre os explico que la mejor reacción suele ser la de vaporización derretido, os suelo explicar en qué situación es mejor doble piro, etc. Con Songli todo es bastante más flexible, porque Songli cuadra bien, cuadra muy bien en cualquier equipo. De verdad, Songli cuadra exageradamente bien en casi cualquier equipo. Entonces, con Songli realmente es como un comodín. Que tenéis un equipo que todavía os falta un support por añadir, un nuker, algo que no sea el DPS, y que no tenéis consistencia todavía en ese equipo, Songli está bien ahí. ¿Setups para sacar máximo personaje a Songli? Muy fáciles y más genéricas que el resto de personajes. Un carry, el que más te guste, el que sea, y alguna consonancia. Por ejemplo, crío, para aumentar la probabilidad crítica. Si no, pues puede ser un carry, por ejemplo, Ganyu, aunque la tengo aquí a la pobrecita. Vamos a poner aquí a Razor, aquí quería en segundo lugar a Songli. Y, como os digo, un carry, Songli, y aquí, por ejemplo, una consonancia de Pyro. Muy fácil recordar y estar pendiente siempre de llevar un healer en el equipo. Esto, por ejemplo, estaría bien. Por ejemplo, otro equipo con el que funciona bien Songli, el típico equipo de Permafrost. Vamos a poner el ejemplo de que ponemos, no sé, vamos a poner a Rosaria, por ejemplo. Rosaria de carry, Shinkyu, y Chonggyu. Y aquí, por ejemplo, os voy a hacer un inciso con este equipo de Permafrost, porque entre que Permafrosteamos. Acabo de inventarme un término. Y los enemigos no nos pegan. Y aquí, como veis, no tengo un healer como tal. Shinkyu cura, pero una muy pequeña cantidad, pero Shinkyu da mitigaciones. Mitigaciones más el escudo de Songli, no te tocan. Con lo cual, si Songli con el escudo tan potente que tiene, en vez de combiarlo con un healer, lo combias con otro personaje, que tenga escudos o tenga una pequeña aportación defensiva al equipo, como puede ser, bueno, Diona cura, pero el escudo me refería. O Shinjian, o Beidou, o Noel, bueno, Noel sí que cura. Pero bueno, me habéis entendido. Entre lo potente que es el escudo de Songli y una pequeña aportación defensiva más, podéis prescindir de un healer con Songli. Os lo digo y os lo he probado. Lo he probado mucho. Por ejemplo, este equipo de permafrost está muy bien. Shongyun para imbuir de hielo, tanto a Songli como a Rosaria. Shinkyu para aplicar el permaagua. Y aquí tenéis, por ejemplo, un equipo de permafrost que sería un destrozo increíble. Este equipo es una locura, este que tenéis aquí. Esta es otra versión del equipo. Y por último, el último, vamos, la última versión de equipos que os quería traer, sería equipos con un carry sumamente egoísta. Me refiero, voy a poner a Razor porque es mi carry favorito, pero me refiero realmente a los carries que necesitas tenerlos en el campo, pero luego necesitas una rotación amplia. Me refiero a Tartaglia, a Xiao, a Jutao, a estos carries que necesitas, como os digo, dedicarles un equipo exclusivamente a ellos. Pues tendrías tu carry principal, tendrías a Songli. Por ejemplo, para esos carries suele venir bien. Para Jutao, por ejemplo, estaría muy bien Jutao. Vamos a poner, por ejemplo, a Xianglin para ponerle el ejemplo de Jutao. Un segundo, aquí. Xingqiu. Y os iba a comentar que aquí podéis llevar bien Bennett, aunque a los enemigos solís alejarlos, bien un Albedo, por ejemplo. Entonces, Songli, Xingqiu, suficiente, suficiente healing, suficiente defensa. Xiangling y aquí Albedo. Para la doble, doble consonancia, la consonancia geo, para que vuestra Jutao o vuestro Xiao pegue más con el escudo. Si aquí, por ejemplo, en vez de Xiangling ponemos a Xiao, que no es de fuego, con lo que no requiere hacer el vaporizado y demás, tenemos aquí a Xiao, he puesto a Raizor, pero Xiao, Songli, Albedo. Y, por ejemplo, podéis coger a Bennett para el buffo de daño. Y combináis el tema de Bennett. Aquí vamos a poner, en vez de Albedo, porque no lo tengo, lo traeré en la cuenta free to play. Vamos a poner, ya que sea, Ningguang, para que os hagáis la idea de que es Albedo. Y aquí tenéis el tema del escudo, para que vuestro Xiao pegue más. El tema de que Songli, por así decirlo, tira la ulti y deja quietos a los enemigos para poder pegarles con la ulti de Bennett y no sacarles del área. Albedo también tiene un área parecida al del viajero, donde los enemigos más o menos se quedan dentro, más o menos, con lo que también ayuda Bennett y vuestro Xiao. Es decir, Songli, con la composición típica de doble geo, suele ir bastante bien. Y los equipos de Songli suelen componerse así. Lo último que os podría decir, por ejemplo, con un Songli carry, que tal vez alguien me preguntaría, pues es la misma que os he traído antes de Permafrost. Por ejemplo, algo así. Por ejemplo, no traigo a Songyun, porque recordad que Songli DPS se trae, se utiliza físico, con lo que con Songyun estaríais perdiendo bastante. Con lo que una setup de Permafrost, con Songli DPS, por ejemplo, funciona así. Está muy bien porque Songli no rompe el hielo, porque es lancero, no es usuario de mandoble. Y Bennett, tiráis la ulti, pero no seguís aplicando fuego, con lo que podéis aplicar dentro de la ulti de Bennett, el Permafrost, con todos estos. O, perdonad, por ejemplo, algo de Nuke, con doble agua para tener un poco más de curas con Shinkyu. Recordad que las únicas curas del equipo son las de Shinkyu. Y Mona, con la ulti de Mona, hacéis muchísimo daño. Y la ulti de Songli, después de la ulti de Mona, que recordad que la ulti de Mona no solo hace mucho daño, sino que aumenta el daño que haces al enemigo que está encapsulado un 60%, a talento 9, que lo tengo yo. Con lo que imaginar, hacer un 60% más de daño con Songli. Imaginar, leer, una locura. Y luego también, por ultimo, ultimísimo, ultimísimo, pues una setup de total Nuke. Ulti de Bennett, ulti de Mona, ulti de Songli, y disfrutas con Ganju. Y por ejemplo, Ganju, que también es un DPS que tiene que estar en el campo tirando cargados, en cuanto tengas habilidades con el resto, pues las tiras, haces el combo rápido del Nuke, y vuelves a Ganju, por ejemplo. Yo, por ejemplo, para el abismo de uno de mis equipos, es así realmente. O sea, hago un montón de vaporizados con Klee, hago los cargados con Klee, y cuando tengo que hacer la rotación, como llevo doble fuego, pues hago rotación de Nuke, y sigo destruyendo con Klee. Estas son las composiciones de equipo para el papote Songli. Bueno, gente, he intentado hacer un showcase de Songli, pero he ido a hacer el combo con Bennett, Mona, y tirar, obviamente, para bajar la resistencia de los enemigos, el pilar. Y la gente se me moría con el tick del pilar y de Mona, antes de poder tirar la ulti con Songli. Así que las he tirado casi todas a la nada. Así que creo que no sería ni un showcase, no pasa nada. En los directos sí que he llegado a enseñar 100k, 83, 94, 100k, más o menos. Con un buen combo, este Songli hace unos 100k, y de hecho este Songli está un pelín de eficiente. Un segundo. Sí, lo he hecho bien. Aquí lo tenéis, está un pelín de eficiente. Tenemos 1800 de ataque, 58, 158. Me queda por subir el arma, pero los Songli de media suelen tener 2000, 2000 y pico, así que este Songli podría estar un poquito mejor. De hecho tiene 1800 porque tengo la consonancia piro, pero sin consonancia piro tiene unos 1700 exactamente. Con lo que este Songli, que puede hacer 100k con la ulti aproximadamente, es un pelín, un pelín de eficiente. Hay Songli mejores que hacen bastante más de 100k, y si ya hacemos un combo con todo lo que os pretendía enseñar, con Mona, Bennett y demás, pues hace bastante más. Pero como os digo, no he podido, se han muerto todos antes, y es el dominio máxima de dificultad, ojo, pero no se ha podido. Como os digo, si alguien quiere verlo en los directos, suelo llevar a Songli, algunas veces hago el abismo en directo y cosas así, y hemos sacado números bastante grandes, hemos llegado a sacar 100k, y poquito más gente. Por aquí con el árbol este de Líneas Ley, doradito, que se viene un evento de árbol de Líneas Ley, recordad que nos van a dar libros. Dejamos este pedazo de guía en profundidad, buil del papucho del papote Songli. Espero que lo hayáis disfrutado mucho, espero que os salgan muchísimos Songli, suscríbete al canal para más Songlis en tu cuenta. Y como os digo siempre, cuidaos mucho, tener muy buen día, que venga Jaina Zuma y chao.